A días de celebrarse la fiesta de los fieles difuntos en la capital oaxaqueña, fachadas de los principales puntos turísticos del estado comienzan a adornarse de colores, texturas y elementos decorativos que son característicos de la tradición. En el Centro Histórico sobre el Andador Turístico, una de las zonas más concurridas por el turismo local, nacional e internacional, se pueden apreciar un escenario ideal para disfrutar del arte, la cultura y la tradición que ofrece Oaxaca durante esta época del año. El zócalo capitalino también se adorna de flores de la temporada. De igual manera, el barrio de Jalatlaco se suma a esta festividad con sus murales que honran la memoria de quienes ya han trascendido. Es así como con flores de cempasúchil, catrinas, catrines, calaveras y conforme a la creatividad de las y los oaxaqueños, los diferentes establecimientos y hogares del Centro Histórico se preparan para disfrutar de las festividades del Día de Muertos, resaltando la tradición que caracteriza al estado de Oaxaca. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.